¿Qué tal? Soy Roberto Vergara, les voy a presentar el Renault Dinalpín 69 como clásico de la semana. Vamos a platicar un poquito de las características de estos vehículos, fueron fabricados en México por la Dina Nacional, de ahí es donde se les llama Dinalpín, en Europa se les conocía como Alpín. Igualmente fueron fabricados 508 aquí en México a partir del 66 al 73 aproximadamente. Es un carro que nosotros lo conocemos tipo berlineta, hay otras versiones tipo convertible o cabrio, así como el GT4, le llamamos GT4 porque era de cuatro plazas que es conocido como el patito feo de los Dinalpines. Este carro yo lo compré hace 25, 26 años, por cierto me di la endrogada de mi vida y gracias a Dios lo hemos logrado mantener en buen estado. Le hemos tenido que modificar algunas cosas perdiendo un poquito su originalidad, más lo hemos procurado mantener lo más original o en forma de que es cuando se compró. Bien, cuando yo lo compré era de color rojo, prácticamente nomás le cambié el color amarillo y en sus interiores ya estaban muy deteriorados y le hice los interiores que ustedes pueden ver, tratando de conservar un poquito el color amarillo, tratando de conservar un poquito lo original, más ya modificándolo. Su motor sigue siendo el 1300 que es con el que venían en este año. Estos carros venían numerados, por ahí ya les presentamos la plaquita, este es el 212, repito, de la producción de 508. Mantiene, los rines no son originales, son unos rines de Volkswagen tipo Indy. Bien, este vehículo es de fibra de vidrio en su totalidad, toda la fibra tiende a jugarse mucho, a moverse y la pintura se fractura. Hay que pintarlos cada dos o tres años, este año le toca pintura y espero hacia mediados, fines de año, lo voy a volver a rojo. Originalmente cuando lo compré era rojo y tengo ganas de volverlo a ver rojo. Este carro, desde sus orígenes, desde sus principios, que vendría siendo en Europa el famoso Alpine, que sale en el año 62 aproximadamente, en sus principios trae los frenos de disco en las cuatro ruedas. En sus tiempos ganó un premio de diseño por la forma del carro. Pero para mí lo más interesante es el bastidor que tiene, que es donde se soporta todo, toda la mecánica, todo el tren delantero y tren trasero. Es un bastidor con un tubo central y, por así decir, dos triángulos, dos bases en la parte delantera y en la parte trasera. Ese bastidor fue tan funcional y tan práctico que logró soportar hasta, sin grandes cambios, logró soportar hasta motores de dos litros, cajas modificadas, en fin, con el mismo bastidor. Nunca hubo necesidad de hacerle mayor refuerzo o mayor arreglo. Igualmente, con sus frenos de disco en las cuatro ruedas, teníamos suficiente frenada, aumentamos potencia. En muchos de los años posteriores ya tuvimos que abrirles en sus partes de los salpicaderos para poderle dar cabida a llantas más anchas y lograr mayor estabilidad. La gente que hemos manejado renoles en ciertos momentos de nuestra vida nos cautivan, nos encantan. Yo toda mi vida he tenido varios renoles, siempre quise tener un renol deportivo y gracias a Dios logré tener este. He tratado de mantenerlo funcionando. Para mí, la mecánica de renol me fascina, me encanta. Recuerdo mi nombre, soy Roberto Vergara, les he presentado mi renol Dinalpín, espero les haya gustado. Este carro milita en las filas del Club Renault Guadalajara. Nos juntamos todos los viernes a partir de las nueve de la noche en la calle de Cubiletti y López Mateos. Están cordialmente invitados, allá podrán apreciar más carros renoles y si tienes un renol serás bienvenido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.